¡A ver qué tengo en el bolsillo! ¿Alguien tiene un tema por ahí? Cada vez quieren una más, cada vez quieren una más. Mi corazón es suyo, ¿no? Algo para la barra de Jalaban. ¿Dónde hago de Queen, Richard? ¿A ver? ¿Hago de Queen? ¿A ver? A ver, cuando yo le voy a cantar, ¿eh? Acá hay que quedar en una de Queen. Yo denme con las palmas, ¿ah? Muy bien, muy bien. watts When this is blown over, let me do this all by the way. When I blow over, I will be there, at your side, to remind you how I still love you. How I still love you. Thank you. Thank you. Thank you. That's it. Let's see if you know this. Emerson. Emerson. Now you have something, Emerson. There is a house in you only. They call the rising sun. And it's been the ruin of a many old boy. In God, I know I'm wrong. But in God. In God, I know I'm wrong, I know I'm wrong. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!